Es mi chica, una revildona, cuando baila se mira remona, mueve el cuerpo como licuadora, y estoy contenta pues ella me adora. Mira nena linda, ven conmigo a bailar este rock, usa el pelo suave de la cara, y se viste de forma montada, más rápido que no me interesa, si es de pelo que sonaba con esa. Mira nena linda, ven conmigo a bailar este rock, mi rebeldona, mi rebeldona. Mira nena linda, ven conmigo a bailar este rock, suave de la cara,